Resulto. Vamos a ver. Ok. Ok. Y donde es que se pone la... La cosilla está... Y aquí. Ayer fue tan rápido, Cecilia, ahora me perdí. ¿Qué quieres hacer, Rafael? Mostrar pantalla completa. Abajo. Abajo. Ok. Por ahí. Ahí. Esto no creo. Ah, sí. Botón verde, Rafael. El botón verde. Ok, ya. Pero ¿están viendo pantalla? Sí, sí. Sí, ahora sí. Perfecto, ya. Ok. Ok. Y bueno, aquí la vanguardia en sus objetos, ¿verdad? Bueno, comenzamos entonces directamente. El programa que ustedes leyeron, vaya a releerlo para fijar alguna cosa. Las operaciones y las prácticas sobre las operaciones y las prácticas sobre las que la vanguardia proyecta sus procesos son objetos. Fíjense que aquí estoy empleando una noción de objetos bastante particular, ¿no? Y luego yo le voy a refinar un poquito esa noción de objetos. Las operaciones y las prácticas sobre las que la vanguardia proyecta sus procesos son objetos, aquello que se objetiva en ella y por ella. Pero esos objetos son también las concreciones materiales, los productos que se derivan de esa objetivación. El presente curso pretende explorar de manera independiente y a la vez integradora la naturaleza técnica, conceptual y pragmática de, en realidad, todo el programa son 10 objetos, ¿verdad? Pero en esta parte del programa vamos a ver solo los primeros 5. Pero ahí tienen ya los 10 que tenemos pensado abordar, aunque podríamos abordar muchos otros. Estos no son los únicos, quizás serían los más emblemáticos y los que, a partir de los cuales, se desarrolla una actividad vanguardista más específica y más distintiva en el contexto, por lo menos, de la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos los 5 primeros, manifiesto, collage, caligrama, reading made y prawn. Y en la segunda parte, los otros 5, ¿verdad? Que están allí puestos, mural, retícula, montaje, situación construida. Y finalmente, vanguardia, es decir, deje para de último una investigación o un intento de definición de lo que la vanguardia es, después que hayamos recorrido todo el panorama de sus objetos más característicos, ¿cierto? Para que, en la medida de lo posible, colectivamente, ya a la altura del objeto 10, la propia vanguardia como objeto de sí misma, podamos nosotros mismos, como colectivo, como grupo de lectura compartida y de conversación, alcanzar una noción de vanguardia sin definirla de antemano, ¿verdad? Es decir, la corona, digamos, del proceso sería llegar casi que espontáneamente, casi que automáticamente a una definición de la vanguardia después de haber recorrido toda esa pequeña cartografía de escenarios. Por eso les digo que los objetos no son solamente teóricos, sino también pragmáticos, pero también dramáticos en el sentido de la puesta en escena de una cantidad de acontecimientos, de ideas y de acciones. Entonces, la primera parte, bueno, además yo decía en mi programa que cada clase, manifiesto, collage, etcétera, está organizada como una escena emblemática de la vida de la vanguardia encarnada en un objeto. Alrededor de cada objeto, manifiesto, etcétera, se teje un tramado de historias con sus figuras representativas y sus figurantes, sus telones de fondo y sus coreografías. Y por esto hablo de un carácter dramático también de la escena de la vanguardia, ¿no? Quizás ustedes también le pueden connotar a ese dramatismo, no solamente el carácter teatral de la vanguardia, sino el carácter dramático del conflicto, ¿verdad? Agonístico también ese aspecto de lo dramático, de la experiencia histórica, política y estética que implica el fenómeno que conocemos como vanguardia. La primera parte, ¿verdad? Fue promocionada a través de las redes con un fragmento que escribí posteriormente. Se los leo porque les refresca la memoria para que se citúe un poco más la propuesta del curso. Decían en esa promoción, mientras veían algunas imágenes, lo siguiente. La remitida radical de la vanguardia contra la noción tradicional de obra de arte es uno de los episodios cruciales de la historia del arte contemporáneo, ¿verdad? Es decir, que ese es uno de los elementos, fíjense que los objetos que hemos elegido son objetos que van en contra de una noción convencional de obra de arte. Por lo menos si pensamos en las artes visuales del siglo XIX, si pensamos particularmente en la pintura y en la forma en la que se expresó tradicionalmente la pintura sobre el plano en un cuadro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que todos los objetos de la vanguardia se oponen de alguna manera a ese objeto tradicional que dominó la experiencia visual de las artes desde la antigüedad, ¿verdad? O para no irnos tan lejos, desde el Renacimiento en adelante. Entonces, la vanguardia, apostando por nuevos materiales y nuevas prácticas, dio lugar a objetos inéditos e inusitados que cambiaron para siempre el panorama de la producción estética mundial. Situándolos en sus escenarios históricos, vamos a explorar la naturaleza y el funcionamiento peculiar de un importante grupo de estos nuevos objetos donde la vanguardia proyecta sus procesos. El manifiesto, el collage, el caligrama, el readymade y el pram nos permitirán desplegar una cartografía dinámica de las pulsiones y compulsiones creadoras que la animaron en su momento de mayor efervescencia y ebullición polémica, ¿verdad? Yo voy a pasar luego a todos la ristra de fragmentos que aparecen en la presentación para que las tengan, las puedan repasar y, bueno, puedan utilizarlas para estudiarlas con mayor detenimiento. Y creo que pueden encontrar líneas de conexión entre cada uno de los fragmentos que vamos a abordar a lo largo de todas las cinco primeras clases y aquellos que sigan conmigo, que tengan todavía las ganas de continuar las otras cinco, ¿verdad? Bueno, un prólogo general para todo el curso, incluidos los diez objetos, que dice lo siguiente. La vanguardia es un fenómeno histórico, un fenómeno estético, pero también un fenómeno político y aún más un fenómeno dramático. Los objetos de la vanguardia son a la vez objetos de la teoría, es decir, conceptos, y objetos de la praxis, es decir, productos. Pero también, en este sentido, son acciones, son actos y todavía más precisamente quizás acontecimientos. Como acontecimientos, los objetos de la vanguardia son, pues, producciones temporales y materiales, temporales y espaciales, contingentes, potenciales y a la vez actuales, circunstanciales. En este sentido múltiple, es en este sentido múltiple, como consideramos el aspecto dramático del objeto de vanguardia, es decir, como escena, como situación de presentación y representación, donde se juegan literalmente unos roles, se desarrollan operaciones y discursos que dan cuenta de un conflicto, de un antagonismo productivo y todo en su conjunto da lugar a encarnaciones a la vez materiales y espirituales que llamamos obras. Los objetos de la vanguardia son, pues, óperas, también en sentido teatral, a la vez textuales y contextuales, donde, por decirlo así, concurren una troupe de actores, un coro, una orquesta, un libreto, un decorado, una máquina escenográfica y coreográfica, máscaras, trajes, ropajes, cortinajes, luces, tramoyas, telones y entretelones. Esto que yo acabo de hacer, como introducción al curso, tiene todas las características del discurso de la promesa característico del manifiesto. Uno podría decir que el manifiesto es un discurso de la promesa como lo es un programa, lo ha dicho nuestra querida maestra. Un programa en el sentido de Novalis, ¿verdad? Del poeta romántico de principios del siglo XIX, de finales del XVIII, principios del XIX. Uno de los fundadores del romanticismo teórico alemán, ¿verdad? Que es la base, es lo que yo digo, que es el inconsciente de la modernidad, esos primeros momentos de pensamiento de la literatura y del arte sobre sí mismo después de la Revolución Francesa. En el inconsciente de la modernidad están esos procesos del romanticismo alemán. Y entre ellos, sin duda alguna, de la revista Lateneum, ¿verdad? En la que estaban precisamente tres figuras importantísimas del romanticismo y de la filosofía moderna, que son Hegel, Helderling y Schelling, ¿verdad? Y yo siempre digo que el prototipo de todos los manifiestos de vanguardia es el programa del idealismo alemán, que escriben ellos tres a seis manos, ¿verdad? Y que se publica en 1795, si mal no recuerdo. Y que tiene ya todas las características de lo que es el trabajo de una manada, una pequeña manada de individuos que se organizan, ¿verdad? Para producir una serie de exploraciones sobre la realidad del arte y de la realidad de la vida, ¿verdad? Para producir formas nuevas. Eso en líneas muy generales, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo, Novalis decía que un programa como el que estamos planteando es un fragmento del porvenir. Es decir, es un anuncio de lo venidero. Y por lo tanto tiene una carga potencial infinita, ¿no? Porque siempre está, como he dicho en otros momentos, en situación de indinencia, ¿verdad? Como todo lo mesiánico, aquí se incorporan muchos elementos quizás de carácter escatológico, ¿verdad? De la escatología cristiana que está en el trasfondo de la espera de la redención. Y aquí quiero, digamos, escudarme un poco en el discurso benjaminiano de ese otro lado del materialista que fue Walter Benjamin. Esa extraña mezcla que encontramos en él, esa hibridación entre materialismo histórico y espiritualidad judaica, mesianismo, escatología de la redención, ¿verdad? Que es lo que también le da un sostén importantísimo al programa de emancipación que podemos encontrar en el texto benjaminiano, sobre todo en el último texto benjaminiano, en los últimos, ¿verdad? Sobre todo en la famosa tesis sobre la historia, ¿cierto? En el fondo de este curso, en el fondo de mi práctica, no sé cómo llamarla, de mi práctica teórica o contemplativa, o llamémoslo así mejor, siempre está Walter Benjamin. Es una sombra, es una sombra, es un padre, es un, bueno, es, no sé, es mi tierra nutricia y ahí casi todo lo que yo he pensado son como paráfrasis de intuiciones surgidas de la lectura de Benjamin, también desde el primer Benjamin más joven, ¿verdad? De su texto sobre crítica del romanticismo, de la crítica romántica, o su texto famosísimo sobre el Trauerspiel alemán, que es donde saco toda la teoría de la alegoría y de las tentativas alegóricas sobre el collage, eso que citó Patricia anteriormente. Entonces, ustedes van a ver aquí la sombra del maestro Walter Benjamin y seguramente la sombra de mis otros maestros, quizás a veces sentirán en los juegos de palabras, la sombra de mi querida maestra María Fernanda Palacios, no solamente en ese aspecto, en otras cosas, de la manera de mirar, de la manera de abordar o de mezclar elementos, ¿verdad? Yo creo que soy un, me siento en deuda con mi maestra, con las cosas que me enseñó, con las cosas que me sigue enseñando, y en parte también este es un curso en homenaje a ella, que está muy cerca su cumpleaños, y quiero, bueno, quiero dedicarle estas sesiones a ella, que es, bueno, ya saben quién es, ¿verdad? Ya saben ustedes más que yo, la tuvieron hace nada, en una cosa que tiene que ver con todo esto que vamos a abordar, que es lo que ella llamó brillantemente retaguardia de las vanguardias. No hay vanguardia sin retaguardia, ¿verdad? Yo no me voy a meter con ese problema porque ya la maestra lo abordó y nos llenó de sugerencias, de sugestiones y de impulsos para seguir investigando, ¿verdad? Y yo al escuchar su curso afiancé con mayor determinación, yo estaba pasando por una etapa un poco de decaimiento, de desamparo anímico, llamémoslo así, con todas las letras, y escucharla durante sus sesiones me sirvió mucho para reanimarme, para conectarme con una longitud de onda conceptual e imaginaria que tiene que ver conmigo también. Entonces eso me ayudó ver a tu maestro orbitar alrededor de fantasmas que son tuyos, eso fue un respaldo anímico muy fuerte, y aunque no se lo había dicho en privado, se lo digo en público ahora, digamos agradezco también ese impulso de sus reflexiones, y no solamente las de esas cinco sesiones, obviamente todo lo que nosotros hemos trabajado juntos, armando cursos juntos, etcétera, etcétera. Yo sé que ella ha sido muy generosa conmigo, y cuando yo no la he escuchado ha hablado maravillas de mí, y bueno, le agradezco muchísimo, y pienso que muchas de las personas que se inscribieron en este curso es porque se dejaron seducir por su propaganda, y le agradezco muchísimo. Bueno, entonces, fíjense que vamos a tratar de jugar con que esos objetos son contextos, decenas, situaciones, acontecimientos, donde no solamente hay un texto, sino que hay también actores, hay relaciones, conflictos, disidencias. Yo he llamado en algún momento también los movimientos de vanguardia son máquinas de guerra, pequeñas máquinas de guerra que se organizan en determinados contextos históricos y culturales para, bueno, como diría, perdón, como diría Deleuze, para componer cuerpos más amplios. Un movimiento de vanguardia no lo puede hacer una persona. Un movimiento de vanguardia es un colectivo, un grupo, una manada, una máquina de partes integradas funcionando más o menos armónicamente, por lo menos durante el primer periodo de efervescencia de ese movimiento, ¿verdad? Ya todos sabemos por la historia de los movimientos de vanguardia cómo los movimientos de vanguardia, y eso es parte integrante de su definición, son efímeros o tienden a ser efímeros. Por eso yo creo que el dalaísmo es el movimiento de vanguardia más potente como paradigma de lo que sería una propuesta de intervención sobre la realidad que no se instala, ¿verdad? Mientras que tenemos casos como el surrealismo, que se convierte luego ya no en un agenciamiento de producción de lo nuevo y de la revolución de las estructuras de representación o de concepción del arte, sino que se instala como una suerte de, ya todos lo sabemos, ¿verdad?, como una institución más al lado de otras instituciones. Pero la vanguardia debería mantener ese espíritu entre dos, en que no se decide nunca por el poder, sino que está siempre operando en los bordes del poder, ¿no? Bueno, pero eso es quizás avanzar demasiado, esas ideas las deberían ustedes derivar del recorrido que vamos a hacer, ¿verdad? Yo no quiero imponerle perspectivas previas excesivamente, ¿no? Bueno, entonces inmediatamente vamos a entrar en nuestro primer objeto. Yo sigo, no sé cómo la dinámica, creo que seguimos de frente hasta el final, y si hay tiempo y ganas, podemos conversar algo, ¿verdad? Y bueno, como vamos a estar juntos cinco sesiones, preguntas que se produzcan en la semana, se pueden plantear el próximo día, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Incluso a través de mi correo podemos recibir propuestas o ideas o cosas que quieran discutir, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con los primeros manifiestos. Aquí me hago unas preguntas también filosóficas o especulativas, mejor, digamos, ¿verdad? ¿No son los manifiestos la manifestación más característica del modo de actuar de las vanguardias? Y en este sentido, no deberíamos considerarlos como sus objetos más representativos. El manifiesto es sin duda el objeto vanguardista por excelencia. La clase de hoy intentará darle sustento a esta propuesta, ¿verdad? O esta afirmación. La forma manifiesta es un modo de reflexión y de expresión constitutivo de la experiencia de la vanguardia. La vanguardia es por excelencia la práctica artística que se manifiesta, que necesita declararse, decirse públicamente, más allá de la propia materialidad objetiva, de manera proposicional y prospectiva, mediante discursos, es decir, mediante relatos. Entonces, el manifiesto es un prototipo de relato, relato prospectivo, anuncia el porvenir, y un relato proposicional, está proponiendo una serie de acciones, ¿verdad? Que a veces son acciones de destrucción y a veces son acciones de construcción, ¿verdad? Y el carácter prospectivo también es fundamental, porque ahí vamos a ver ligado ese carácter de prospección, de anuncio del porvenir, el elemento utópico de las vanguardias, el elemento mesiánico de las vanguardias, ¿verdad? Aquí comenzamos entonces directamente con un vanguardista, con Richard Welsenbeck, en una declaración que hace en el libro fundamental para entender el dadaísmo, que es la historia del dadaísmo de Hans Richter, dice esto a propósito de la relación de los movimientos de vanguardia con el manifiesto desde dentro del movimiento. O sea, esto no es teórico de alguien que está haciendo la historia de los movimientos, sino de uno de los participantes, de los actores de estos acontecimientos, que son, en este caso, el dadaísmo de Zurich, que como ustedes saben, el dadaísmo surge en medio de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, como una reacción, ¿verdad? Como la llamaríamos, una reacción desencantada, una reacción desesperada de los jóvenes, que han huido muchos de ellos de las zonas en guerra y se han refugiado en Zurich, y en medio de la guerra organizan este movimiento de repulsa de todos los ideales que condujeron a la gran conflagración de la guerra, que ya en 1916 había demostrado el carácter dramático de su puesta en uso de los adelantos de la tecnología, de la ciencia, y, bueno, una especie de, ¿cómo le llamaríamos?, una especie de desencanto generalizado frente a los valores de la racionalidad instrumental, a toda la herencia de lo que luego va a cargarse sobre la figura de la bestia negra de la vanguardia, que, como todos saben, es la burguesía, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense lo que dice Welsenbeck, eso es recordando ya mucho tiempo después, ¿verdad? Tristán Sará decretó en Zurich, en 1916, que el manifiesto es una forma literaria que permite condensar muchas de nuestras sensaciones y nuestros pensamientos. Desde los primeros días del cabaret Voltaire, hemos escrito y leído manifiestos. No solo los hemos leído, los hemos declamado con un desafío y un máximo de intensidad vocal. El manifiesto como medio literario correspondió a nuestro deseo de contacto directo. Nos importaba no perder tiempo, queríamos sacudir a nuestro adversario para incitarlo a la oposición a la oposición y si fuera necesario crearnos enemigos. Nada detestábamos tanto como la calma romántica y la búsqueda de un alma que estábamos persuadidos solo podía manifestarse a través de nuestra propia actividad. O sea, fíjense, aquí ya está condensado una cantidad de elementos. Estoy seguro que cuando ustedes lo repasen en su casa verán, bueno, es una píldora concentrada de tensiones que nos permiten concebir ya qué es eso que llamamos manifiesto. Es una forma discursiva, lo llama un género literario, una forma literaria, pero fíjense los elementos que lo rodean, ¿verdad? Esa inmediatez de la declaración, la velocidad de la interpelación en acto, contacto directo, intensidad vocal, declamación desafiante, ¿verdad? Y porque no se puede perder tiempo. Es decir, hay un elemento importantísimo en la poética de la vanguardia que es la urgencia, ¿verdad? Lo contrario a la vanguardia y quizás la retaguardia, no quiero meterme en ese terreno minado, palatinamente minado, es decir, la vanguardia es urgencia, uno podría decir que la retaguardia es paciencia, ¿verdad? Esa, ese contraste, la vanguardia es la urgencia del inmediato, de la acción instantánea y efímera también, ¿verdad? Porque tiene el carácter también de la acción guerrillera, en el sentido más lato de la palabra, de intervención sobre el espacio cultural para dinamitar un determinado escenario y replegarse hasta otra nueva aparición, es decir, la tentación fundamental de la vanguardia en su sentido más pleno es no instalarse, no convertirse en algo orgánico, todo lo contrario, ¿no? Bueno, nada de esto estábamos tanto como la calma romántica, ¿no? y la búsqueda de un alma que sólo podía manifestarse a través de nuestra propia actividad, es decir, activismo, ¿no? Es decir, la vanguardia es actividad, es acción, es intervención directa sobre los fenómenos y eso va a ser uno de los grandes fantasmas de la vanguardia, ciertamente, ¿verdad? Que es ese intento que viene del romanticismo, lean ustedes si tienen oportunidad, el programa del idealismo alemán del 97, de 1795, donde vean, para que vean que allá están las bases de ese imaginario en el que nada más y nada menos estos muchachos de de Tuvinga, del seminario de Tuvinga, que estaban estudiando para curas y luego se convierten en estos poetas y filósofos revolucionarios, ¿verdad? En las que ellos plantearon siguiendo a Schiller que la poesía debía convertirse o el arte en general cuando hablaban de poesía en mayúsculas pensaban en todas las artes, la poesía debía convertirse en maestra de la humanidad, el arte como paradigma del orden de una sociedad emancipada, de una sociedad justa, es decir, lean ese fragmento, esos fragmentos de ese texto que está incompleto, pero que lo que sobrevivió es de una riqueza infinita, o sea, está ahí en el fondo de todo lo que estamos hablando hoy y lo que hablaremos seguramente en el futuro, estará resonando ese texto escrito a seis manos, que también es un pequeño grupito, una pequeña manada de tres, ¿verdad? Y ahí está ya el paradigma inicial, el arqué, digamos, por decirlo así, de las vanguardias contemporáneas, de las llamadas vanguardias históricas, ¿no? Bueno, fíjense allí ya, Richard Welsenbeck nos da una definición muy importante, muy interesante de lo que debería ser un discurso que se manifiesta, es decir, fíjense, una importancia que tiene la vanguardia de manifestarse, hay un texto de Blanchot muy hermoso, muy enriquecedor también, que es precisamente un texto que aparece recogido en el diálogo inconcluso, que se llama simplemente el Ateneo o el Atenaum en alemán, que es una reflexión, como todas las reflexiones blanchotianas, muy densa, pero muy inspiradora sobre precisamente el romanticismo alemán que encarnó buena parte de su imaginario y su ideario, llamémoslo así, en la revista El Ateneo, ¿verdad?, que llevaron adelante los hermanos Leihl a principios del siglo XIX, 1801, 2, etc., ¿verdad? Voy a permitirme leerles antes de entrar ya en materia, porque lo que viene a continuación es simplemente lecturas de fragmentos de manifiesto para que ustedes vean las dinámicas retóricas del discurso del manifiesto, las variables que según los movimientos podemos encontrar en el modo de componer ese discurso interpelativo, inmediato, de comunicación urgente, de incidencia contundente, veloz, sobre un determinado momento de la historia. Entonces, fíjense, Blanchot liga en todo su ensayo el primer romanticismo, el romanticismo de Hena, el romanticismo del idealismo alemán con la revolución francesa, ¿verdad? En muchos estudios es casi una tradición, ¿verdad? Estética, en la estética contemporánea, ese vínculo entre la revolución francesa y la primera, la protovanguardia que yo llamo que es el romanticismo alemán, que es una reacción, ¿verdad? Ética, estética y política a lo que produjo la revolución francesa en el imaginario europeo. de finales del siglo XVIII. Entonces, esa liazón que hace Blanchot de una manera potentísima, yo solamente les rescato estos fragmentos, se las leo y en la ristra que van a recibir luego en sus correos va a estar este fragmento. Pero les invito a aquellos que quieren abundar en una base más sólida, leerse el texto completo. Bueno, dice Blanchot la revolución francesa es la que dio a los románticos alemanes esa forma nueva que constituye la exigencia declarativa, el brillo del manifiesto. Fíjense, la exigencia declarativa que caracteriza a la vanguardia, decirse, revelarse, declararse públicamente. pero los románticos no van a pedir les lecciones de estilo a los oradores revolucionarios, sino a la revolución en persona, a ese lenguaje hecho historia, el cual se significa por acontecimientos que son declaraciones, acontecimientos que son declaraciones. Es cierto que antes de los románticos no faltaron los manifiestos literarios, pero esta vez se trata de un acontecimiento muy distinto. Por una parte, el arte y la literatura parecen no tener nada que hacer sino manifestarse, es decir, indicarse según el modo que le es propio, manifestarse, anunciarse en una palabra, comunicarse, tal es es el acto inagotable que instituye y constituye el ser de la literatura moderna. Él no dice moderna, pero es la literatura tal como la entendemos desde el romanticismo de Hena, es decir, una literatura consciente de su propia literariedad, ¿verdad? Eso que luego los formalistas rusos, principios del 20, van a retomar también para hacer con eso a partir del suelo que les brinda la investigación susuriana sobre la estructura del lenguaje, retomar esa herencia romántica de esa vigilancia, de esa auto-vigilancia o de esa vigilancia meta-literaria que caracteriza a la literatura moderna y de la cual uno de los grandes representantes del siglo XIX, sin duda, nuestro querido, citado y solicitado ya a Baudelaire, ¿verdad? Junto a muchos otros. Pero esta vez se trata, dice Blanchot, de una cosa muy distinta. El arte y la literatura parecen no tener nada que hacer sino manifestarse, es decir, indicarse según el modo que le es propio, manifestarse, anunciarse en una palabra, comunicarse, tal es el acto inagotable que instituye y constituye el ser de la literatura. Pero por la otra parte, esa toma de conciencia de sí misma que la hace patente y la reduce a no ser nada más que su manifestación, conduce a la literatura a reivindicar no solo el cielo y la tierra, el pasado, el porvenir, la física, la filosofía. Esto sería poco, sino el todo, el todo que actúa a cada instante en cada fenómeno. Y esa última idea es una idea de Novalis. Recuerden que uno de los elementos fundamentales de la poética del romanticismo alemán tiene que ver con esa idea de alcanzar lo absoluto a través de lo fragmentario, de lo roto, de lo interrumpido, de lo inconcluso, la conciencia de que el absoluto solamente se puede alcanzar esta totalidad a través de lo intempestivo, ¿verdad? No de la continuidad, sino precisamente de la ruptura, del quiebre, de lo fracturado, de lo fragmentario. Bueno, eso queda en el trasfondo arcaico de la vanguardia. Es el, sí, eso, el arqué de la vanguardia, ¿verdad? Y vamos entonces inmediatamente con el primer manifiesto. Bueno, llevamos buen ritmo, creo, son las cuatro de la tarde y avanzamos. Nuestra maestra, eso me lo regaló en esta serie de conferencias, propuso con unas imágenes muy interesantes que la pintura puede ser también una declaración y eso me hizo pensar que las fotografías son también manifiestos, manifiestos visuales, ¿no? Y aquí tenemos una foto típica, bueno, estos son tres dadahistas fundamentales, yo propongo leer en el trasfondo de estas imágenes que vamos a ver, que son las únicas que vamos a ver, digamos, este tipo de imágenes, fotografías de grupo, que la fotografía colectiva es también un manifiesto. No son retratos, no es una sola persona, ¿ok? Si uno ve una foto solamente de Tristán Sará, está bien, si será muy fotogénico, ¿verdad? Hay unas fotos de Man Ray bellísimas, tienen muy buen porte y bueno, eso no nos sirve, nos sirve este tipo de fotografía. Aquí estamos en Suri en 1917, 1918 y bueno, hay una pose evidente de desafío, de broma, de humor, de burla, paródica, bueno, en la que tres artistas dadahistas se fotografían para la posteridad en esta actitud, ¿verdad? No solamente desafiante, sino de de un forcejeo un poco como se diría forzado, ¿verdad? Dentro del humor para burlarse también de la pose, de la pose fotográfica que ya vamos a ver la diferencia entre esta fotografía de el dadaísmo de Suri, aquí vemos a Jan Arp, ¿verdad? El que tiene la lengua sacada afuera, tenemos a Tristán Sará, el que está siendo cargado, y el otro a Hans Richter. Fíjense que está el núcleo de Suri, junto a una figura importantísima del núcleo dadaísta fundador del dadaísmo, que es Hugo Ball, ¿verdad? que no aparece en esta foto. No hay muchas fotos en grupo de Hugo Ball, por eso no está aquí, pero Hugo Ball, ustedes lo saben, es quizás el motor inicial de la organización del movimiento dadaísta en Suri, 1916. Y recuerden cómo hace un minuto Welsenberg recordaba el cabaret Voltaire, es decir, el cabaret Voltaire en la estilgase de Suri, se convirtió en el, ¿cómo le diríamos? En el epicentro, como lo llamé en alguna clase alguna vez, el epicentro donde surge la vanguardia moderna. Es verdad que antes estuvo el futurismo, pero es allí donde adquiere la vanguardia, su consolidación como fenómeno desde el punto de vista también retórico, de sus maneras de operar, ¿verdad? Bueno, entonces inmediatamente un primer manifiesto, el manifiesto, famoso manifiesto, de 1918, firmado por Tristán Sará. Bueno, aquí hay una parte importante, ¿verdad? El manifiesto es, Tristán Sará encontró en la forma manifiesto una, ¿cómo lo podríamos llamar? una mina, no una mina, quizás una brecha, un espacio de expresión que le venía muy bien, ¿verdad? Que esa cosa vehemente, esa cosa burlesca, esa cosa desafiante, al mismo tiempo coherente, incoherente, que le da un carácter muy personal a sus manifiestos, es decir, el dadaísmo de Sur es un dadaísmo quizás el más nihilista de los dadaísmos, pero aquí es la destrucción total de los paradigmas del arte, pero también de la idea de política, de la idea de concienso social, de la idea de patria, de la idea de nación, etcétera, etcétera, es decir, es el más potente, digamos, porque después vamos a ver el dadaísmo alemán es más politizado, más orientado y mantado por una ideología y ya va a ser otra cosa, ¿no? Bueno, entonces fíjense lo que dice al comienzo de este manifiesto de 1918 firmado por Tristán Sará, no siempre los manifiestos están firmados por una voz, no están autorizados por un solo personaje, son productos colectivos, no tienen firma, pero estos primeros, y bueno, hay todo un librito de manifiestos de Tristán Sará, están firmados, autorizados por el nombre, todavía hay aquí una apuesta literaria de autoridad y de propiedad, fíjense que esto podríamos considerar una contradicción en los términos de la vanguardia, ya lo van a ver ahora cuando veamos otro manifiesto, es que el principio de propiedad es uno de los principios que la vanguardia intenta volarse, ¿verdad? destruir, y sin embargo ellos todavía están enganchados, algunos, Breton va a hacer un paradigma de eso, ¿verdad? del instinto de apropiación, del grupo, del movimiento, de convertirse en el organizador y en el conductor, casi que el dictador del movimiento, tanto que se ha hablado del Papa Breton, que el surrealismo se convirtió en una especie de iglesia, etcétera, etcétera. El dadaísmo escapó a eso, sobre todo el de Zurich, el propio Hugo Ball se desinteresó después de un año, año y medio de estas actividades polémicas, de desafío al público burgués, de burla, de cuestionamiento, de inversión de todos los modelos de operación estética, y se cansó, digamos, ya esto tuvo su efecto, no podemos, digamos, instalar este tipo de operaciones. Tristán Zaná, en cambio, arrastró esa herencia y se la llevó a Francia, se la llevó a París como un apóstol, como una, bueno, la buena nueva del dadaísmo se la lleva a los muchachos de la revista Literatura en París, que luego se van a convertir primero en dadaístas y muy, casi, muy rápidamente van a organizar el surrealismo. Lo veremos rápidamente. Obviamente esto es un paso veloz sobre la historia de las vanguardias y creo que a ustedes les proporcionamos una bibliografía muy sucinta, pero que tiene, digamos, textos fundamentales para abordar la historia de las vanguardias, antologías, etcétera, ¿no? Bueno, pero entonces, fíjense, yo lo que quiero con este manifiesto que elegí, porque el propio manifiesto es una parodia de la retórica del manifiesto, ¿verdad? Fíjense, para lanzar un manifiesto es precisamente querer A, B, C, fulminar contra uno, dos, tres, impacientarse y abusar las alas para conquistar y esparcir a grandes, pequeños, A, B, C, firmar, gritar, jurar, arreglar la prosa a manera de evidencia absoluta y refutable probar su non plus ultra y mantener que la novedad se asemeja a la vida así como la última aparición de una cocota prueba lo esencial de Dios. Aquí, lo que están viendo en pantalla está recortado, pero, bueno, lo que está ahí es lo fundamental, ¿verdad? Fíjense, ese carácter retórico muy reiterado en los manifiestos que es precisamente la enunciación de un deseo colectivo. Queremos algo, proponemos algo, necesitamos algo y enumeramos uno, dos, tres, A, B, C, pero eso que estamos proponiendo, eso que queremos se organiza a partir de una contradicción, de una oposición, fulminar contra otra cosa, uno, dos, tres, o sea, el manifiesto no solamente insurge para proponer algo, sino también diagnostica algo que debe ser remediado, es decir, el malestar en la cultura que provocó las primeras guerras mundiales, ¿verdad? La fractura de la coherencia de los valores que dispersó la confianza, quebró la confianza de los individuos en la verdad de los grandes, como lo llaman yotar mucho después, los grandes relatos que legitimaban o garantizaban el orden, el orden histórico, político de la burguesía de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿ok? Entonces, fíjense, la idea primero de que tenemos un deseo, queremos algo, tal y tal y tal cosa, pero también queremos ir contra otra cosa, pero no solamente ir contra, sino fulminar aquello que queremos negar, y además hay impaciencia, hay que usar las alas para conquistar, es decir, fíjense, el elemento beligerante de la vanguardia, avant-garde y avant-garde están, ustedes lo saben, connotados, y ya el propio Baudelaire lo decía para burlarse de la vanguardia, está tomado la terminología del discurso militar, la vanguardia, la línea de avanzada de un ejército, la que lleva la avanzada de la lucha, el enfrentamiento, la punta de lanza de un elemento de conquista, fulminar, conquistar, esparcir a grandes, pequeños, ABC, fíjense, lo que ellos quieren es ABC, mayúscula, fulminar contra uno, dos, tres, pero para ganar adeptos, esparcir la buena nueva entre grandes y pequeños ABC, es decir, firmar, gritar, jurar, y esto que también es una autoconciencia del texto mismo, arreglar la prosa a manera de evidencia absoluta, el carácter asertivo del manifiesto, manifiesto parece tener una verdad que defiende, es decir, la evidencia absoluta como una demostración irrefutable, probar su non plus ultra, o sea, no va más, es decir, lo que digo aquí es lo que es, y mantener que la novedad se asemeja a la vida, el elemento fundamental también de lo nuevo, ¿verdad? Es otro elemento también que insinué anteriormente y no logré formularlo, me estoy recordando ahora, que es que uno de los mitemas de la vanguardia es el intento, a partir de esa divisa de Schiller, de que la poesía es la maestra de la humanidad, es romper la barrera que separa la vida del arte, eso va a ser un fantasma que acompaña la experiencia de la vanguardia del siglo XX, ¿verdad? Ese intento lo vamos a encontrar en todos los manifiestos, en todos los, en el centro, en la metrópoli, en las periferias, ¿verdad? Vamos a ver algunos, algún, un manifiesto solamente de nuestra periferia latinoamericana, pero como botón demuestra, ese que también nosotros hemos sido grandes productores de manifiestos, de proclamas, ¿ok? De proclamas de tipo estético, ligadas a acontecimientos históricos cruciales y fundamentales como, piense, el romantismo de Hena, está ligado a la revolución francesa, la vanguardia a la crisis producida por la primera guerra mundial e inmediatamente con la revolución bolchevique del año diecisiete, ¿ok? Bueno, pero fíjense entonces que ya siempre las estrategias discursivas para lanzar un manifiesto expresito tal y tal cosa, es una retórica del manifiesto dentro del manifiesto, pero también con un tono de burla, ¿verdad? Yo escribo un manifiesto, dice a continuación, y no quiero nada, o sea, alguien que no quiere nada no se manifiesta, es decir, ese es un aspecto interesante del dadaísmo que es trabajar con la contradicción, ¿verdad? Yo escribo un manifiesto y no quiero nada, digo sin embargo ciertas cosas, ¿verdad? Sin embargo digo cosas y estoy por principio contra los manifiestos, como también estoy contra los principios, yo escribo este manifiesto para mostrar que pueden ejecutarse juntas las acciones opuestas en una sola y fresca respiración, yo estoy en contra de la acción, a favor de la continua contradicción y también de la afirmación, no estoy ni en favor ni en contra y no lo explico porque odio el sentido común, bueno, esto es un desafío a todo aquel que espera coherencia, aquel que espera una lógica, ¿verdad? que espera una unidad de sentido y lo que está es desconcertando aquel que espera coherencia en el discurso y esto forma parte ya de la operación vanguardista en el sentido de atentar, dinamitar, fulminar esa pretensión de orden, de unidad, de organicidad, de coherencia, de estabilidad, de simetría, de armonía conceptual y estética sin duda alguna, ¿verdad? Una de las cosas más potentes que va a provocar la vanguardia es una, no solamente la crisis de la noción de obra de arte, sino la crisis misma de la idea de arte y aquello que estaba ligado fundacionalmente al arte occidental desde Platón que es la belleza, ¿verdad? Es decir, la noción de lo bello se va a fracturar y se va a trastocar de una manera radical con la vanguardia. Entonces, fíjense que aquí en otra parte del manifiesto de 1918 dice, aquí tenemos derecho a proclamar, pues hemos conocido los escalofríos y el despertar, resucitados ebrios de energía, clavamos el tridente en la carne despreocupada. Nosotros somos arrolladas de maldiciones en abundancia trópica de vegetaciones vertiginosas, goma y lluvia son nuestro sudor, nosotros sangramos y consumimos la sed, nuestra sangre es vigor. Aquí entra el manifiesto en una zona de vehemencia que es casi delirante donde ya las metáforas, las imágenes se desencadenan, hay una especie de emoción, de emotividad y fíjense lo que él dice, tenemos derecho a proclamar, la proclama es un derecho, manifestarse es un derecho político que los jóvenes artistas de ese momento reivindican declarar su oposición al mundo caduco, algo que es prototípico de la modernidad, ¿verdad? El mundo antiguo frente al mundo de lo nuevo, de la novedad, de lo moderno, pero fíjense que ellos dicen algo también interesante, pues tenemos derecho a proclamar, pues hemos conocido los escalofríos, los escalofríos terroríficos de la guerra y la desilusión generalizada sobre los grandes sistemas filosóficos, políticos y económicos y el despertar, la guerra los ha hecho despertar y han resucitado ebrios de energía para atacar, para clavar el tridente en la carne despreocupada, en los apáticos, en los que nos han dado cuenta del horror que significó la guerra, ¿verdad? Y entonces, ¿qué somos nosotros? Arrolladas de maldiciones, un río desbordado que se va a llevar por delante todo, abundancia trópica de vegetaciones vertiginosas, goma y lluvia son nuestro sodor, nosotros sangramos y consumimos la sed, nuestra sangre es vigor. La idea de la potencia, de la fuerza, de la demencia también, del ataque, de la fuerza de la juventud, el vigor de la sangre y bueno, todo lo sangriento que hay allí, esa repetición de lo sangrante, de la herida, de clavar en la carne despreocupada, de arrasar, de arrollar, de decapitar, de desmoronar, digamos, ¿no? Bueno, ahí están ya en esos fragmentos que hemos leído, esos tres fragmentos, bueno, ya hay elementos fundamentales para una poética del manifiesto y al mismo tiempo, como yo propongo, que cada uno de estos objetos nos permite entender la dinámica general de la vanguardia, son escenas de la vanguardia, son situaciones, son acontecimientos paradigmáticos de la praxis y de la teoría de la vanguardia, ¿no? Y el manifiesto es uno de los fundamentales porque es la declaración de principio, ¿verdad? Pero fíjense de qué manera se declaran los principios. Y bueno, aquí sigue el manifiesto de Sara que grite cada hombre, el derecho colectivo a manifestarse, a gritar, a protestar, ¿verdad? Hay un gran trabajo destructivo, negativo por cumplir y esto es otro elemento también, otro fantasma de la vanguardia, fantasma bastante, peligroso, ¿verdad? Que asoma su hocico amenazante, que es la idea, ¿cómo la llamaríamos? Esa idea de higiene del mundo, ¿ah? Es decir, fíjense, los futuristas van a decir que la guerra es la higiene del mundo, esta gente también está pensando cómo en la época del terror, en la revolución francesa, la guillotina y el descabezamiento de una cantidad importante del pueblo de la nobleza, ¿verdad? Entonces, hay una tarea destructiva negativa que cumplir, fíjense que uno de los propósitos de ese ABC de quiero del manifiesto es barrer, es asear y eso, bueno, eso puede significar cosas terribles, el terror, ¿verdad? El terrorismo, precisamente. La limpieza, la limpieza del individuo se afirma después del estado de locura, de locura agresiva completa de un mundo dejado en manos de bandidos que desgarran y destruyen los siglos, sin fin ni designio, sin organización, la locura indomable, la descomposición, es decir, el acabose, ¿verdad? El caos, es la declaración del caos, y esa es la apuesta más radical que vamos a encontrar en La Vanguardia porque el dadaísmo de Zurich no propone nada a cambio, no hay paradigmas, sino destrucción y experimentos, ¿verdad? Toda la poesía fonética, todas las proposiciones del collage dadaísta de Arp, todos los experimentos acústicos, los experimentos teatrales, son experimentos, en ningún momento el dadaísmo de Zurich intenta disponer, imponer y asentar un paradigma estético, es decir, una forma de teatro, una forma de poesía, sino experimentos, es decir, urgencia, inmediatez y carácter efímero de los objetos, de las obras, es decir, ahí está ya en crisis la noción de obra, la noción de un cuerpo estable, de un cuerpo superviviente, de un cuerpo que se mantiene en el tiempo, que sobrevive a la historia, ¿verdad? la eternidad de la obra de arte convencional, los dadaístas de Zurich la mandan al carrizo, ¿verdad? ¿Cómo la va a mandar en cierta medida también el dadaísmo berlín es mucho más politizado, mucho más, ¿cómo se llama? Dolido y adolorido por los escalofríos de la guerra, puesto que fueron los derrotados y Alemania la pasó muy mal en esos primeros años de la llamada República de Weimar y ahí vamos a entender un poco las razones por las cuales el dadaísmo berlíneso, el dadaísmo alemán es mucho más radical porque es mucho más desesperado, porque es mucho más trágico, es más doloroso lo que ellos tienen que lo que tienen que elaborar como experiencia colectiva, por lo menos desde el lado de los artistas, muchos de los cuales fueron a la guerra, muchos de los cuales regresan con heridas de guerra, mutilados, ¿verdad? Y ahí la pintura expresionista de un Otto Dix, por ejemplo, ¿verdad? Que son la memoria traumática de esa experiencia terrible de la guerra que aparece en una pintura absolutamente nada pasible, nada confortable, agresiva, fea, violenta, ¿no? Pero, claro, nosotros no vamos a abordar esos aspectos porque estamos ceñéndonos a un objeto en cada momento, ¿verdad? para ser lo más didáctico posible. Bueno, aquí vemos otra de esas imágenes que son manifiestos, manifestaciones, lo colectivo, elegí esas fotos en grupo, fíjense aquí también, este es un congreso internacional de Adá de 1922 donde aparecen algunas figuras reconocibles, seguramente ven ahí a Tristan Sará en el centro con una gorrita, el monóculo, guantes negros y un bastón en el suelo barana Hans Richter, por ahí está Hans Arp haciendo maromas con Cucurucho, está nada más y nada menos que Elisíski por ahí escondido, un personaje que va a ser protagónico en nuestro último objeto de esta primera parte y bueno, otros personajes como Theo Van Doensburg que va a jugar también un papel muy importante en el desarrollo del arte moderno, en el, ustedes lo saben, en el llamado neoplasticismo, ¿verdad? que es la base de buena parte de la aventura del arte geométrico moderno. Bueno, aquí está otro grupo aquí con un poco de parodia, de burla, la cosa también festiva de esos movimientos en que son unos artistas un poco locos, despreocupados, el mundo de los años 20 tenía ese carácter después del de la hecatombe de la guerra, del sí, del desmoronamiento de las estructuras, viene como un periodo de relajamiento, un periodo también que es ambiguo entre la desesperanza y la esperanza, también estaba el foco de la revolución bolchevique en Rusia que imantaba imaginarios de redención social, de nuevas formas de la existencia del hombre liberado, del hombre emancipado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, aquí está otra manifestación de esa imagen, la imagen fotográfica como manifiesto y vamos entonces a leer algunos fragmentos, Tristán Zará como les digo, es quizás el emisario fundamental del dadaísmo que riega el dadaísmo, disemina el dadaísmo en buena parte de Europa, es decir, después que termina la guerra, Tristán Zará va a viajar, va a ir a Berlín, va a ir a París y cada vez que llega él trae la nueva, la buena nueva de ese movimiento, de ese movimiento de reacción contra el mundo, contra el mundo responsable de la catástrofe mundial, ¿verdad? Entonces, fíjense, en este pedacito del manifiesto dadaísta de Berlín del 18, que está firmado por Tristán Zará y otra serie de autores, que ya vamos a ver algunos de ellos en otros fragmentos, pero fíjense, aquí hay un momento también prototípico del manifiesto, aquello que decía Tristán Zará en el del 18, decía, fulminar contra uno, dos, tres, aquí está cumpliendo con esa propuesta retórica, aquí está fulminando contra una serie de cosas, contra la actitud estético-ética, contra la abstracción anémica del expresionismo, contra las teorías que mejoran el mundo de las cabezas hueras literarias, y luego hay un deslinde, estamos contra esto, contra uno, dos, tres, que intentamos fulminar y queremos ABC, estamos por el dadaísmo en la palabra y en la imagen, por el acontecimiento dadaísta en el mundo, estar en contra de este manifiesto significa ser dadaísta, ¿ok? Ellos no están declarando estos manifiestos para captar adeptos, para digamos, convencer y catequizar con una buena nueva, evangélica, es otra cosa, con mover, mover y provocar disturbios, para desorganizar, acabar de desorganizar el orden trágico que ha llevado a la sociedad a la destrucción, ¿no? Bueno, entonces, fíjense este momento de otro trozo de manifiesto, aquí vemos otra de esas fotografías colectivas que también las consideramos como una suerte de manifestación, esta es la primera feria internacional dadaísta en Berlín en 1920 y aquí, bueno, van a ver por ejemplo, aquí en ustedes están viendo la lámina, supongo que eso para ustedes sí, como para mí es la izquierda, hay un cuadro de Otto Dix, ese expresionista alemán que les hablaba que fue a la guerra, que regresó de la guerra y bueno, toda su pintura es una, un diálogo terrible con la, con los, las secuelas de la guerra, ¿no? Paisaje de las calles de Berlín, la pobreza, el hambre, bueno, los soldados que regresan mutilados, el desempleo, un escenario muy terrible y muy doloroso, ¿no? Que no van a tener los otros sobrevivientes de la guerra. Entonces, aquí hay algunos personajes también importantes del dadaísmo alemán, del berlinés del 18 en adelante, que, bueno, ahí está Raúl Haussmann, está Hannah Hersch, está George Gross, están los hermanos Herfield y algunos otros característicos del dadaísmo alemán que ustedes encontrarán por allí. No van a encontrar una figura muy importante para nosotros que es Kurschwitter, ¿verdad? Porque Kurschwitter estaba en ese momento en Hamburgo, en su ciudad, no estaba vinculado todavía a este movimiento radical, que es un movimiento muy politizado, bueno, que está muy ligado a la revolución espartaquista del 19 y todo lo que significó la llamada República de Weimar con toda su conflictividad, ¿no? Bueno, esto es el dadaísmo berlinés, vamos entonces a ver un fragmento del panfleto contra la concepción de la vida de Weimar del año 19 de Raúl Haussmann, uno de los más combativos dadaístas alemanes y aquí simplemente la idea de promesa de anuncio, ¿verdad? Yo anuncio el mundo dadaísta, un mundo dadaísta, este elemento que yo les dije al principio que también es característico del manifiesto, lo vinculé a lo escatológico, a lo mesiánico, es el discurso de la promesa, ¿verdad? El manifiesto tiene ese carácter, ¿cómo lo llamaríamos? Y locutorio en el sentido de Austin, ¿verdad? Y performativo, es decir, lo que se afirma en el manifiesto es como si se actuara, son declaraciones actuantes, decía Blanchot con los manifiestos y las proclamas románticas, son discursos que son acciones, acciones que son discursivas, y aquí hay un elemento que yo he estado trabajando mucho pero no logro todavía enunciarlo de manera contundente, como convincente, como un manifiesto, que es el carácter performativo del manifiesto, que el anuncio del porvenir es ya una actuación del porvenir, ¿no? En todo caso, es uno de los discursos retóricos que se pudieran vincular a la forma manifiesto es sin duda la forma de la promesa. Yo prometo, en el acto de prometer, yo estoy cumpliendo la acción que digo, lo que digo lo hago al decirlo. Esa es un poco la idea que yo trato de manejar con el manifiesto que la propia voluntad declarativa es ya una posibilidad de accionar sobre la realidad con la palabra. Es tener en la palabra una confianza tal que el decir es ya hacer. Un poco esa idea, ¿no? Ahora, fíjense, aquí vienen las exigencias. Aquí está el prototipo. Yo quiero tal y tal cosa. Yo voy contra tal y tal otra. Y desplegamos esto para tales y tales cosas, ¿verdad? Es lo que uno puede decir un deslinde. Un deslinde de lo que está bien, un deslinde de lo que está mal. Un diagnóstico de lo que está enfermo y una clínica de la limpieza, de la higiene, de los fármacos que es necesario aplicar los correctivos, la ortopedia para regenerar un cuerpo caduco, un cuerpo decrépito, un cuerpo descompuesto, ¿no? Entonces, fíjense aquí ya el elemento que aparece en el manifiesto, en este mismo manifiesto, creo, sí, el mismo manifiesto de Berlín de, no, mentira, este es el manifiesto dadaísta de Berlín del XIX, que firman Hausmann, Welsenbeck y una cantidad de otros, Eglise, compañía, es decir, manifiesto colectivo, ¿no? El dadaísmo exige, fíjense además que aquí van a notar también una cierta ingenuidad, la vemos nosotros desde la perspectiva del siglo XXI, después de la, bueno, de toda la experiencia llamada postmoderna, de todo lo que hemos vivido después de, de los años ochenta, desde la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera, esta suerte de ingenuidad que también tiene que ver con estas primeras manifestaciones, que la voluntad de afirmar parece ya, digamos, que el efecto de lograr lo que se afirma, ¿no? Entonces aquí ya como una cosa, basta que nosotros, este grupito pequeñito de poetas y de artistas impongamos una exigencia colectiva a la comunidad entera, ¿no? Entonces, ¿qué propone? Elijo algunos fragmentos, dice, la unión revolucionaria internacional de todos los creadores e intelectuales nacionales, por lo menos en este periodo de su operatividad, teniendo como base el comunismo radical, fíjense. Entonces, fíjense lo que dice a continuación, la introducción de la ociosidad progresiva a través de una mecanización completa de todas las actividades. Solo a través de la ociosidad la persona singular tiene la posibilidad de cerciorarse sobre la verdad de la vida y finalmente acostumbrarse a la vivencia. Fíjense en esta defensa del ocio frente al trabajo, ¿verdad? Frente al trabajo productivo. Y la idea también fantástica, ingenua, nuestra manera de verlo ahora, de la máquina como la mecanización del mundo va a provocar o a permitir la ociosidad creciente del individuo que se va a liberar de tareas agobiantes de la productividad porque las máquinas van a suplir buena parte del trabajo humano, ¿verdad? Del trabajo físico, del cuerpo. Y esa ociosidad va a permitir que la gente o el individuo cobre conciencia de su propia vivencia, de la verdad de sí mismo y alcance de alguna manera una plenitud que la vida misma de la burguesía competitiva, del trabajo productivo, de la rentabilidad, de la acumulación de capital, etcétera, etcétera, que son todos los fantasmas que están arropados bajo la no denominación de burguesía, se convierte en un ser emancipado de alguna manera de la esclavitud del trabajo, ¿no? Y eso va a ser un fantasma que va a aparecer en muchas, en muchas proclamas vanguardistas, la vamos a ver en el surrealismo y la vamos a ver en el situacionismo a los años 50 y probablemente la vamos a encontrar en en América Latina hay una gran eclosión de manifiestos de vanguardia en la segunda mitad del siglo a partir de otro acontecimiento histórico que moviliza nuevamente los imaginarios de compromiso político del arte que obviamente ya todos lo tienen en mente que es la revolución cubana del año 59 y eso va a disparar otro tipo de organización también de la lucha del arte en relación con la vida, ¿no? Pero esa parte nosotros no la vamos a abordar. Sin embargo, están allí los manifiestos, hay manifiestos extraordinarios, los manifiestos nadaístas de finales de los 50, están los manifiestos del techo de la ballena de Caracas de los años principios de los 60 que son piezas fundamentales desde el punto de vista estilístico también y conceptual del informalismo de un tipo de vanguardia polémica políticamente también contestataria, ¿no? Pero ustedes tienen la potestad de cursar por ejemplo arte contemporáneo latinoamericano donde se les dará una amplia visión de estos problemas. Pero fíjense la ingenuidad, introducción o sociedad progresiva, fin del trabajo porque la máquina va a suplir el gasto energético y físico del hombre y va a poder dedicar su tiempo y su energía a cosas de la sensibilidad, a cosas del espíritu, a lo vivo, a lo que más lo va a llenar de plenitud emotiva, sensual y ya van a ver que esto llega al nivel de, ¿cómo diríamos? de controlar la sexualidad, ¿no? Y esto nos recuerda por supuesto cosas terribles, a que haya una fuerza amenazante, no solamente la higiene, la limpieza, los correctivos, sino esta cantidad de cosas absolutamente autoritarias, ¿no? impositivas, introducir esto, unión revolucionaria de todos los creadores, la expropiación inmediata, fíjense lo que dice a continuación, la expropiación inmediata de la propiedad, socialización y la, esto casi nos da risa, ¿no? Y la alimentación comunista de todos, así como la instalación de la ciudad de jardín y luminosas que pertenecen a la generalidad e impulsan a los hombres hacia la libertad. Este imaginario también de las grandes ciudades nuevas, de la arquitectura ligada a una emancipación del hombre en ciudades nuevas planteadas con una distribución armónica en el sentido de la plenitud de la vida, del cuerpo humano, de las relaciones entre los hombres en escenarios que provocan o estimulan un tipo de vida más plena, más consciente de sí. Bueno, estos serían uno de los elementos así que nos pueden sorprender a la distancia, ¿verdad? Esta contundencia y siempre el fantasma del comunismo allí, de lo colectivo, ¿verdad? Y esto nos recuerda seguramente a muchos de ustedes, a Víctor, a los filósofos que hay por ahí metidos, les recordará precisamente al utopismo socialista del siglo XIX, de lo que también aquí estamos, hay una resonancia evidente, el falansterio furieriano y todas las teorías de Saint-Simon, etcétera, etcétera, de este orden racional de la vida, aquí fíjense la diferencia que hay entre las propuestas laxas, experimentales, negativas, contradictorias, incoherentes del dadaísmo de Zurich, de Sará, y esto que se convierte ya en unas proposiciones positivas políticamente marcadas, sesgadas, ¿ok? Entonces, fíjense, el consejo central y aquí se habla de un consejo central dadaísta, fíjense, aquí ya estamos en la instalación, el dadaísmo como una, sí, exactamente, como una institución prácticamente, es un partido político, el consejo central está a favor de A, está en contra de aquello, está a favor de la comida pública diaria de todos los creadores e intelectuales en la plaza de Potsdam en Berlín, imagínense esa declaración, ¿verdad? Es decir, comida para todos los creadores intelectuales en una de las grandes plazas de Berlín, así como se dijera aquí en la plaza Caracas, alimento gratis para todos los artistas caraqueños o venezolanos, ¿no? La instalación inmediata de una casa estatal del arte y la supresión de los conceptos de propiedad en el nuevo arte, el concepto de propiedad será excluido totalmente del movimiento supraindividual del dadaísmo que libera a todos los hombres. Ya muchos de los que están escuchando esto se le están rizando los pelos, se están espeluznando porque es un tipo de discurso que se acerca demasiado a cierta retórica de las convenciones políticas que nos han mantenido durante los últimos años sometidos a un terrorismo existencial y mental poderosísimo, ¿no? En todo caso el trasfondo de lo que está ocurriendo ahora entre nosotros tiene que ver con estas líneas de fuerza sin duda alguna. Lo colectivo, lo supraindividual, un programa de acciones completamente delimitado y rigurosamente propuesto es lo que vemos el lado peligroso de la vanguardia cuando la vanguardia se desvía hacia el esquema impositivo del partido político o de un estado. Deleuze tiene una distinción interesante que muchos de ustedes conocen entre lo que llaman máquinas de guerra y máquina estatal y la vanguardia debería ser una máquina de guerra siempre en situación de borde, en situación de margen, marginales siempre, fuera del centro, ¿verdad? Atacando desde los bordes todo lo que se centraliza y aquí ya el dadaísmo que proponen estos muchachos de Berlín en el año 19 bueno, ya es un programa político de instalación de instalación con comité central consejo central imagínense instauración de un consejo dada en toda ciudad de más de 50.000 habitantes para una nueva configuración de la vida realización inmediata de una gran propaganda dadaísta ahí puse dadaísta con 150 circos para el esclarecimiento del proletariado imagínense eso esa idea también de la vanguardia de que puede educar al proletariado y además fíjense en la consideración que tienen del proletario recuerden como Tristán Sará en su prototipo del manifiesto intenta diseminar sus ideas a una generalidad de ABC minúsculas es decir hay algo en los vanguardistas de prepotencia frente a ese proletariado que dicen defender ¿verdad? y es precisamente que el proletariado es un sujeto minoritario un sujeto menor ¿verdad? y que el vanguardista que está en la avanzada va a conducir a este a este proletariado esclarecerlo pero además fíjense ¿dónde? en circos 150 circos para el esclarecimiento del proletariado es decir vamos a hacer propaganda dadaísta a través de la mediación de las artes del circo de esas artes digamos colectivas de bueno que se han considerado desde siempre como una parte festiva de la de la vida del ocio de las grandes masas trabajadoras y bueno pero el escenario que buscan no es el escenario académico no es el escenario de la plaza pública sino esta cosa del circo es decir algo ahí como malicioso también de la propuesta ¿no? y bueno fíjense esta última cosa que les pongo regulación inmediata de todas las relaciones sexuales en el sentido internacional dada mediante la instalación de una central de los sexos bueno esto es ya traspasar las fronteras de una propuesta estética para convertirse en una una política de la vida es decir meterse en la intimidad de los sujetos y bueno destruir la intimidad la singularidad lo que ellos tratan de alguna manera de defender por eso las contradicciones ¿verdad? defenderla la potencia individual de cada sujeto que adquiera conciencia de sí y que pueda disfrutar de sus propias singularidades en un contexto de intercambio con los otros y fíjense aquí estamos obligando ya organizando las relaciones sexuales una central de los sexos aunque sea para la emancipación sexual ¿verdad? pero eso es una cosa que bueno debería quedar para cada caso en particular en todo caso fíjense nos queda un cuarto de hora y hay mucho mucho que mucha tela que cortar entonces les voy a pasar rapidito este 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 manifiesto proclamación sin pretensión que está firmado también por Tristan Sara pero solamente para que vean la configuración textual de ciertos manifiestos como el manifiesto vanguardista no solamente tiene un contenido sino que tiene una forma visual es decir una de las cosas también muy características de los movimientos de vanguardia han sido que los medios para alcanzar una comunicación más amplia no se han detenido solamente en la oratoria o en la declaración o en la declamación sino que ha sido por ejemplo la hoja volante las revistas los periódicos la la información de prensa y también una gran voluntad una gran conciencia más bien de el valor de la tipografía como forma de de impactar ¿no? el uso de la de la de la imagen de la letra como un valor en sí más allá de lo que diga la forma de la letra el tamaño el tipo la acentuación el énfasis de tinta o lo que sea las mayúsculas las minúsculas los juegos entre las letras también son significantes no solamente por lo que dicen sino por cómo se ven entonces hay aquí un elemento importante también que va a ser una de las palancas más interesantes de la de la producción visual de la vanguardia que es precisamente la composición tipográfica de sus revistas que son bellísimas ¿no? sus portadas el diseño gráfico de la vanguardia piensen en las en las revistas diseñadas por por los constructivistas por Rotschenko por por Lysitsky por Klusis es decir por toda la vanguardia rusa o las las bellas diagramaciones también de la Bauhaus o otras otras vanguardias ¿verdad? pero solamente le ponía les voy a dejar eso yo podríamos leer el manifiesto y secarle partido pero como ya estamos un poco ahí se cortó no ustedes me están viendo sí y la pantalla blanca o sea no se ve la pantalla algo pasó aquí déjame cerrar aquí a ver qué pasa ay yo me quedé sin no sé qué pasó será que me me desconectó ya vamos a ver si estoy mi mi screen no sé por qué está en pausa a ver qué pasó vea un momentico puede ser algo de computadora Rafa ok puede ser así claro porque lo que se quedó en blanco fue la pantalla no tú qué raro ¿verdad? sí ay mamacita mi querida Mercedes apoyándome ahí vale quita el compartir pantalla y vuelve la compartir para ver pero se puso blanca la vanguardia en sus objetos por eso por eso para ver cómo hacemos con todo no sabemos cómo funciona ah dime ah que no es mal que tengo aquí otra ayuda presente no necesito puedo ayudar pero a ver qué pasó wow pero es que no va a estar sí a ver yo ah ah bueno ahí salió ahí volvió ok ahora sí la están viendo concha le vale bueno nada la tecnología nos tiene en una sola ansiedad en ascuas otra foto que es un manifiesto aquí ya estamos con lo en esa transición entre entre lo que podríamos llamar el dalaísmo y el surrealismo esta es una una foto colectiva de los dadaístas en París en 1922 y bueno ahí tienen a figuras ya reconocibles al más reconocible inmediatamente es Tristán Sada que es el el puente entre todos verdad fíjense cómo ha ido a Berlín en el 20 ya está en París ya está activando a los muchachos de la revista Literature Éloir Aragón Breton y Succo Ribemont de Sainz y los va Paul Dernay y bueno ahí está una figura importantísima el el hombre más bronceado más moreno y risueño que es Francis Picabia que ellos vienen juntos verdad Tristán y Picabia de Berlín después después de haber experimentado cosas allá con el dadaísmo berlinés y traen la buena nueva del radicalismo del dadaísmo a estos muchachos de literatura que no estaban pensando en una vanguardia polémica sino más bien una revista que rendía tributo a gente como Paul Valéry etcétera etcétera verdad sin embargo este veneno del dadaísmo más nihilista porque Picabia y Zara son de esa vena más nihilista del dadaísmo de Zürich va a contaminar a este grupo de muchachos y bueno va a disparar lo que luego va a ser en el año 24 la fundación del surrealismo con el famoso manifiesto surrealista de ese año el primer manifiesto que está firmado únicamente por Breton escrito por él claro el surrealismo es una como una especie de de producto entre cuatro manos entre Zuppo y y el propio Breton y luego se van a unir a ello esta cantidad de figuras verdad por aquí vamos a tener otra fotografía me parece a ver si yo no estoy hablando tonterías no no estoy hablando tonterías en este momento exacto no para ver creo que no vienen más fotos estoy seguro bueno aquí tenemos un manifiesto extraordinario que es un manifiesto de Picabia manifiesto caníbal que bueno aquí ya está la 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 cuestión de sin y vida absoluta de Picabia su capacidad de corrosiva violenta esto recuerda un poco la famosa ofetada al gusto del público de los futuristas rusos del año 12-14 verdad que esto bueno es una cosa leída frente al público y fíjense lo que dice todos están todos ustedes están acusados levántense el orador no puede hablarles si no están de pie en pie como ante la marselleza en pie como como ante el himno ruso en pie como ante el god save the king en pie como ante la bandera en pie en fin ante dadá que representa la vida y que les acusa de amarlo todo por esnovismo o la sola condición de que sea caro ah ya vuelven a estar sentados mejor así me escucharán con más atención que hacen aquí aparcados como ostras muy serias porque están ustedes muy serios verdad serios 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 hasta la muerte la muerte es cosa seria se muere como un héroe o como un idiota lo que viene a ser lo mismo la única palabra que no es efímera es la palabra muerte les gusta a ustedes la muerte por lo demás a muerte a muerte a muerte el dinero es lo único que no muere solo se va de viaje es Dios es Dios a quien se respeta el personaje serio el dinero es el honor de las familias honor honor al dinero el hombre con dinero es un hombre honorable el honor se compra y se vende como el culo el culo el culo representa la vida como las patatas fritas y todos ustedes que son tan serios apestarán más que la mierda de vaca dadá el no huele a nada no es nada 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 es como las esperanzas de ustedes donde está eso es como las esperanzas que ustedes tienen nada como sus paraísos nada como sus hombres políticos nada como sus héroes nada como sus artistas nada como sus religiones nada silben griten rompanme la cara y luego que además les diré que son les diré a todos ustedes que son unos lechuguinos dentro de tres meses mis amigos y yo les venderemos nuestros cuadros por algunos francos francis picavia manifiesto caníbal dadá publicado en la revista dadafon número 7 de zurich del año 20 bueno aquí hemos tenido unas muestras radicales de lo que quizás la vanguardia más prototípica más demente más contundente la más nihilista que es la que viene de zurich la más politizada que es la que viene de berlín ahora lo que lo que viene a continuación es un retroceso pero no una retaguardia es la primera vanguardia propiamente dicha que yo siempre suelo comenzar con el dadaísmo porque me parece el epicentro de la vanguardia moderna que tiene que ver con la guerra pero aquí retrocedemos un instante bueno un instante un momento pero estoy preocupado por la hora no sé si la maestra de ceremonias permite un poquito más de tiempo si si Rafa yo estaba seguro de que me iba a sobrar tiempo que voy a decir en dos horas completas y bueno como siempre falta tiempo y eso que no he perdido el tiempo bueno aquí está otra foto esta foto es bueno es casi una foto que se contrapone de manera radical a las otras fotos festivas humorísticas en que los propios artistas se ridiculizan en poses un poco forzadas un poco cómicas absurdas ¿verdad? tirados en el suelo soplando con un cucurucho de papel fumando una pipa etcétera etcétera aquí no aquí fíjense a los futuristas en París en 1912 en viaje de propaganda del futurismo bueno miren cómo están vestidos en febrero de 1912 si no me equivoco a ver permítame un momento verificarlo exactamente los futuristas en París bueno van en campaña de la buena nueva del futurismo que arranca como ustedes saben con el manifiesto de 1909 manifiesto fundacional del futurismo que Noembalde aparece publicado en París en Le Fierro bueno con uno de los grandes periódicos de la época y bueno no aparece en un panfletico discreto aparece nada más que en la primera plana de Le Figaro y bueno allí vemos la vehemencia del futurismo y su estrategia de ataque frontal para controlar para conquistar el espacio para adquirir visibilidad en el espacio cultural europeo antes de la guerra ¿no? 1909 como una reacción también bueno a la esclerosis del arte y la literatura anteriores en todo caso esta foto nos indica bueno una forma de propaganda también aquí la fotografía como como propaganda como reclamo de un grupo operativo bueno muy elegante además la vanguardia aquí no tiene ninguna connotación de nada estrafalario son unos tipos muy bien vestidos aquí la burguesía no 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 es una no es un fantasma no es la bestia negra es decir ya sabemos la parte reactiva reaccionaria que luego que luego el futurismo se va a liar con el fascismo etcétera etcétera ¿no? pero en todo caso esta foto también es declarativa una declaración esta pose colectiva de de Luigi Ruzzolo Carlo Carrà Filippo Tommaso Marinetti en el centro ¿verdad? con ese abrigo bueno de tanta prestancia con sus bigotes bien recortados los guantes el señorito Humberto Bochoni y Gino Severini los grandes pintores del futurismo y Luigi Ruzzolo el gran investigador de la de la música ruidista ¿verdad? futurista bueno aquí para que vean también como las imágenes son manifiestos y bueno pasamos rapidito a leer alguna de las cláusulas del 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 manifiesto fundacional del 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 futurismo que ustedes ya recordarán ¿verdad? nosotros queremos cantar el amor al peligro el hábito de la energía y de la temeridad esto es 1909 hasta hoy la literatura exaltó la inmovilidad pensativa el éxtasis y el sueño nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo el insomnio febril el paso ligero el salto mortal la bofetada y el puñetazo nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva la belleza de la velocidad un automóvil de carreras con su capó adornado de gruesos tubos semejantes a serpientes de aliento explosivo un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla es más bello que la victoria de Samotrasia y aquí está la publicación en Le Figaro de el primer manifiesto futurista en París ya no hay belleza si no es en la lucha ninguna obra que no tenga un carácter agresivo puede ser una obra de arte la poesía debe concebirse como un violento asalto contra las fuerzas de conocida para obligarlas a arrodillarse ante el hombre nosotros queremos glorificar la guerra única higiene del mundo el militarismo el patriotismo el gusto destructor de los libertarios las hermosas ideas por las que se muere y el desprecio por la mujer nosotros queremos destruir los museos las bibliotecas las academias de todo tipo y combatir contra el moralismo el feminismo y toda cobardía oportunista y utilitaria bueno aquí está la iracundia la violencia el desafío ¿verdad? y bueno también el reaccionarismo prototípico del movimiento futurista ¿no? al mismo tiempo un gran conservadurismo de una transformación del mundo que es precisamente este tipo de pensamiento el que el pensamiento dadaísta también intenta destruir o combatir o en todo caso cuestionar ¿verdad? y rejutar fulminar este tipo de pensamiento pero es obvio que en el programa futurista y en la dinámica organizativa y en la disposición deligerante del futurismo hay elementos emblemáticos de lo que es la manera de operar de la vanguardia y particularmente la retórica de sus manifiestos esas también son unas enumeraciones con declaraciones tajantes ¿verdad? sin sin ningún tipo de elemento anfibológico de duda nada es radical asertivo y contundente y además despiadado ¿no? y además bueno absolutamente políticamente incorrecto desde la perspectiva de nuestra mirada contemporánea y entonces bueno aquí hay muchas cosas que anuncian el porvenir nosotros cantaremos a las grandes muchedumbres quitadas por el trabajo por el placer o la revuelta cantaremos a las marchas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas cantaremos el vibrante fervor nocturno de los arsenales y de los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas las estaciones glotonas devoradoras de serpientes humeantes las fábricas colgadas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos los puentes semejantes a gimnastas gigantes que saltan los ríos relapagueantes al sol con un brillo de cuchillos los vapores aventureros que olfatean el horizonte las locomotoras de ancho pecho que piafan en los raíles como enormes caballos de acero embridados con tubos y el vuelo deslizante de los aeroplanos cuya hélice ondea al viento como una bandera y parece aplaudir como una muchedumbre entusiasta bueno este enorme trozo descriptivo bueno tiene una gran dilocuencia que puede ser absolutamente convencional con las metáforas las imágenes las 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 sustituciones analógicas etcétera etcétera bueno de un gran brillo resonante imagínense la en italiano y declamada por Marinetti que tenía parece una voz tronante y era un gran declamador de los textos y bueno se pueden imaginar también a Mayakovsky leyendo los manifiestos futuristas o leyendo la poesía constructivista o productivista de los años de los años inmediatamente posteriores a la a la consolidación de la revolución bolchevique bueno fíjense esta naturaleza combativa violenta desafiante aguerrida contundente despiadada en algunos casos grosera de fiesto en su gran virulencia de ataque aquí rápidamente también otra manifestación fíjense todos los grupos se retratan en grupo hay un elemento que yo no consideré como objeto de la vanguardia pero que es un objeto bueno para una tercera serie quizás que es la revista la revista es un instrumento muy fuerte de propaganda de los movimientos literarios casi no hay movimiento de vanguardia que no haya generado por lo menos dos o tres publicaciones donde se recogen sus proclamas sus obras sus experimentos aquí está un grupo vanguardista muy interesante latinoamericano de los años 20 que surge en Puebla en México que es el estridentismo el estridentismo quizás les suena les resuena un poquito familiar porque una novela muy reciente la novela de Roberto Bolaño Los detectives salvajes toma como modelo fantasmal al estridentismo cuando él crea ese movimiento ficcional que es el real visceralismo el real visceralismo de la novela es una evocación bueno eso ficcional del estridentismo mexicano y ahí tiene bueno un grupo de los miembros del grupo fundador está en el centro digamos el que tiene chaleco y corbata así con las manos en los bolsillos el el tercero porque el tercero por la izquierda no sé cómo cómo contarlo el segundo por la derecha es Manuel Maplejarse el fundador del grupo y bueno al lado tienen en el extremo izquierdo a Ramón Alba de la canal que es uno de los grandes ilustradores de grandes diseñadores de las revistas unas portadas muy bellas las ediciones del libro del estridentismo son muy bellas desde el punto de vista de composición se acercan mucho a ciertas exploraciones de las portadas constructivistas tenemos a Germán Lijasurvide que es uno de los grandes narradores del grupo y tenemos también a Arkeles Vela otro de los grandes activadores de la de la experiencia estridentista el estridentismo tuvo tres manifiestos editó una revista editó muchos libros de poesía de vanguardia poesía que tiene mucho que ver con el futurismo ciertamente vamos a leer aunque sea un fragmento de su primer manifiesto para que vean la resonancia del futurismo evidentísima pero para que vean como también del otro lado del Atlántico las vanguardias germinaron así como germinó en Nueva York con el traslado de de Duchamp a Nueva York verdad que trae también la experiencia del danaísmo parisino o lo que estaba ocurriendo en en Suiza y bueno así como se exportó verdad muchas partes de Europa se exportó a América y entre uno de los lugares donde llegó el futurismo es a México pero en general América Latina y uno puede comprobar por ejemplo como inmediatamente en el propio año 1909 gente como Rubén Darío está dando cuenta de la proclama futurista y escribe un artículo en el propio año verdad poco después el manifiesto aparece en París en 1909 en febrero y digamos el artículo de Darío es de mediados del año para que vean como hay esa cercanía en ese momento histórico entre lo que ocurre en Europa y lo que pasa en América y Darío escribe una polémica crítica sobre el futurismo un poeta ya maduro un poeta reconocido un poeta cuyas perspectivas poéticas pasan muy lejos de lo que están proponiendo estos muchachos pero sin embargo él reconoce que hay ahí algo que se esconde que él no que él no es capaz de comprender pero que anuncia que viene algo completamente distinto para el arte y que él ya no ya no participará de eso entonces al mismo tiempo dice eso al mismo tiempo se burla un poco de la vehemencia destructiva de los futuristas los estridentistas creo que en cierta medida se comen entero el programa futurista casi que no lo yo diría que no lo digieren muy bien y bueno es muy futurista en una sociedad con todo era muy muy diferente a la italiana en ese momento que bueno año 1921 apenas es el primer año de consolidación de la revolución mexicana ¿verdad? es toda aquella cruzada de ¿cómo se llama? este gran educador que ahora no me voy a acordar del nombre que bueno trató de promover una culturización que yo he llamado el Lunacharsky mexicano que ahora no me acuerdo el nombre le pido disculpas pero que fue por ejemplo uno de los grandes activadores del muralismo ¿verdad? Vasconcelos Vasconcelos José de Vasconcelos exacto Vasconcelos ministro de educación pública ¿verdad? que estuvo en muchos mandatos que tuvo mucho poder y que bueno como Lunacharsky también en el caso de Lenin en los primeros años después de la muerte de Lenin que tuvo un gran poder en el aparato cultural bolchevique y que fue el que dinamizó y apoyó a la gran vanguardia rusa antes de la llegada de Stalin ¿no? y bueno aquí pasa también lo mismo Vasconcelos promovió a todo la poesía del grupo contemporáneo al estridentismo bueno financió recorridos por el país a los pintores etcétera etcétera bueno el estridentismo está en el comienzo de esa experiencia y bueno fíjense vamos a leer entonces un fragmento la hoja tal número uno donde aparece el primer manifiesto que no es sino una hojita que apareció pegada como un afiche en las paredes de de la ciudad de Puebla ¿no? como si pegáramos un aviso para un espectáculo ¿verdad? en un muro y bueno aquí vemos vamos a leer más bien fíjense este el número quinto Chopin a la silla eléctrica he aquí una afirmación higienista y de de terzoria y los futuristas antiselenegráficos pidieron en letras de molde el asesinato del claro de luna y los ultraístas españoles transcriben la liquidación de las hojas secas reciamente agitada en periódicos y hojas subversivas como ellos es de urgencia telegráfica emplear un método radicalista y eficiente Chopin a la silla eléctrica perpetuamente perpetuemos nuestro crimen en el melancolismo trasnochado de los nocturnos y proclamemos sincrónicamente la aristocracia de la gasolina el humo azul de los tubos de escape que huele a modernidad y a dinamismo tiene equivalentemente el mismo valor emocional que las venas adorables de nuestras correlativas y exquisitas actualistas ya nada de creacionismo dadaísmo paroxismo expresionismo sintetismo invaginismo suprematismo cubismo orfismo etcétera etcétera de ismos más o menos teorizados y eficientes hagamos una síntesis quinta esencial y depuradora de todas las tendencias florecidas en el plano máximo de nuestra moderna exaltación iluminada y epatante no por un falso deseo conciliatorio sincretismo sino por una rigurosa convicción estética y de urgencia espiritual fíjense esta cosa declamativa grandilocuente y que es muy seria al mismo tiempo se están tomando muy en serio esto hagamos esto no es la la burla y la autoironía de Tristán Saray de todos los dadaístas suriquenses y picadias que son no solamente es parodia del otro sino autoparodia que hay una gran seriedad futurista ellos son los que tienen la verdad en la mano y bueno algo que es muy nuestro que no veríamos en un manifiesto europeo que es esta cosa de América de ser ciudadano del mundo de ese sentimiento de marginalidad de periferia de incorporarse a la modernidad de incorporarse a Europa o a Norteamérica o a Norteamérica en otro momento pero aquí la palabra cosmopolite sémonos ya no es posible tenerse en capítulos convencionales de arte nacional las noticias se expanden por telégrafo sobre los rascacielos hay nubes dromedarias y entre sus tejidos musculares se conmueve el ascensor eléctrico piso 48 1 2 3 4 etc hemos llegado y sobre las paralelas del gimnasio al aire libre las locomotoras se atragantan de kilómetros todo se distancia y se acerca en el movimiento conmovido aquí hay también como una ingenuidad de niño frente a lo moderno ¿verdad? está llena la proclama de esos elementos de fascinación por los rascacielos por los adelantos modernos los trasatlánticos las locomotoras los puentes de acero etcétera etcétera como en el futurismo ¿verdad? es más bella un motor de rugiente que la victoria de Samotras entonces es muy cerca esa poética de un modernismo a ultranza en la que se sustituyen en muchos casos no hay revolución real de la palabra por ejemplo en el poema sino un cambio de los temas y de los escenarios entonces la ciudad moderna rascacielos el humo de las chimeneas olor a gasolina ese es el elemento digamos que se va a introducir en la poesía como algo revolucionario algo experimental pero al mismo tiempo con eso se van a construir metáforas convencionales ¿no? analogías previsibles etcétera etcétera por eso seguimos diciendo que la verdadera vanguardia más radical sigue siendo el experimentalismo de Zürich piensen ustedes en la poesía fonética de Val recitando con aquel cucurucho en la cabeza y aquella capa rígida en la que apenas podía moverse en la que sudaba horrores mientras leía una cosa que no tenía ni pies ni cabeza ¿verdad? o aquellas orquestaciones delirantes o aquellas puestas en escena que digamos sacaban de quicio a los espectadores ¿no? entonces hay diferencias ¿no? aquí esta es una vanguardia un poquito bastante poco arriesgada en ese sentido ¿no? y bueno aquí tenemos un cuadro famoso de Max Ernst donde representa a un grupo importante de los la plana mayor del surrealismo también lo podemos tomar como un manifiesto este este cuadro se llama Max Ernst es de Max Ernst la cita de los amigos de 1922 y ahí bueno con un poco de dificultad porque la reproducción no es muy clara hay numeritos para reconocer obviamente a Breton ahí salta la cabeza el UA su po el propio Max Ernst pero están mezclados ahí de pronto Rafael el pintor renacentista Dostoyevsky y algunos otros personajes que nada tienen que ver Giorgio de Chirico representado como una estatua etcétera quizás la foto que viene es más contundente foto de grupo un poquito posterior aquí está en el año 24 ya el surrealismo propiamente dicho ya se ha fundado el surrealismo con el primer manifiesto y bueno ahí tienen figuras que ya son reconocidas para ustedes nuestros sempiternos Tristan Sara el señor Breton Max Ernst por el lugar está ahora el señor Dalí está atrás Hans Hart Man Ray Tangeli quien está y Crebel al lado de Max Ernst es una buena foto Crebel que era un niñito prácticamente en ese momento y Dalí que también era muy joven bueno vamos a leer no sé qué tiempo tenemos aunque sea dos fragmentos del manifiesto surrealista vamos a ver qué elegimos dice 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 no vamos entonces a ver este quizá haya llegado el momento en que la imaginación esté próxima a volver a ejercer los derechos que le corresponden si las profundidades de nuestro espíritu ocultan extrañas fuerzas capaces de aumentar aquellas que se advierten en la superficie o de luchar victoriosamente contra ellas es del mayor interés captar esas fuerzas captarlas ante todo para a continuación someterlas al dominio de nuestra razón si es que resulta procedente aquí vemos una característica fuerte de la propuesta bretoniana por un lado la curiosidad por explorar esa otra parte de la existencia que permanece oculta a la vigilia a la vida de la laboriosidad de la productividad de la racionalidad y de la coherencia lógica ¿verdad? que es una herencia también del romanticismo la curiosidad por los mundos de la imaginación los mundos del sueño los mundos del inconsciente por eso en alguna parte el manifiesto él va a saludar las investigaciones de Freud y recuerden además que breton estudió medicina él se interesó mucho por la psiquiatría por la el funcionamiento mental de los alienados ¿verdad? hay un elemento importante en la poética del surrealismo que tiene que ver con la fascinación por la locura y por esa otra manera de entender la realidad desde el delirio desde la alucinación pero también desde la imaginación y el otro elemento de fuerza ¿verdad? que trata de trastocar el orden que relaciona el privilegio de lo real de la vigilia de la atención de la coherencia de la productividad por el otro lado el lado oscuro el lado del sueño el lado de las fuerzas oscuras del inconsciente de lo involuntario de ¿sí? de lo de lo intempestivo que no que no se puede controlar ¿no? ese otro lado de la razón sin la cual no habría una realidad plena es decir hay que poner a funcionar también esas profundidades de nuestro espíritu que ocultan extrañas fuerzas capaces de aumentar aquellas que se advierten en la superficie es decir no negar la vida corriente sino aumentar su potencia su plenitud a través de la contaminación con esas fuerzas ocultas de la imaginación de la locura del sueño del deseo del placer ¿verdad? toda la búsqueda del orotismo del surrealismo ¿ah? tiene que ver con esa idea de una vida nueva ¿ah? de un nuevo hombre como me decía un amigo esta mañana es decir punchale mira el hombre nuevo que estamos creando ¿ah? el hombre nuevo que se ha creado en 20 años aquí es terrible ¿ah? bueno pero así son las fascinaciones de crear hombres nuevos ¿verdad? podemos crear monstruos esto es una de las cosas terribles del impulso del impulso utópico de la vanguardia que está ahí siempre como una amenaza y bueno fíjense lo que está aquí en el fondo ¿verdad? es retomar reponer para la vida algo que fue ocluido que fue negado que fue ocultado reprimido ¿verdad? pero entonces una declaración ya fuerte creo en la futura armonización de estos dos estados aparentemente tan contradictorios que son el sueño y la realidad en una especie en una especie de realidad absoluta en una sobre realidad o su realidad si así se le puede llamar esta es la conquista que pretendo ¿cuándo llegará señores lógicos la hora de los filósofos durmientes? ¿por qué razón no otorgar al sueño aquello que a veces niego a la realidad ese valor de certidumbre que en el tiempo en que se produce no queda sujeto a mi escepticismo? ¿por qué no espero de los indicios del sueño más que lo que espero de mi grado de conciencia de un día en día más elevado? ¿no cabe acaso emplear también el sueño para resolver los problemas fundamentales de la vida? bueno y así podríamos irnos el manifiesto del 24 es un tratado ¿verdad? que puede ser agotador leerlo no es una proclama instantánea como las proclamas del dadaísmo de Zürich o incluso las del dadaísmo de Berlín que son proclamas numeradas contundentes esto es un tratado o sea calarse el manifiesto completo de Breton del 24 o el del 29 es tener mucho tiempo por lo tanto aquí la cuestión de la comunicación de la urgencia de lo instantáneo está muy modificado está muy alterado ¿no? bueno este era el último ejemplo que teníamos de manifiesto y por supuesto no estos pedacitos que hemos leído nos dejan ocultos fragmentos importantísimos de la reflexión de Breton que es una reflexión muy filosófica ¿verdad? y bueno muy densa en algunos momentos pero que tiene bueno unas pistas y unos anuncios del porvenir peluznantes o esperanzadores en ciertas en ciertas instancias bueno digamos que hasta aquí la clase de hoy para abordar de manera parcial como 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 para estimular la curiosidad en lo que sería este primer objeto de la vanguardia que es precisamente el manifiesto esto es lo que tengo que decirles por hoy creo que hay algunos fragmentos más en la presentación pero no los vamos a abordar porque ya son las cinco y media ok entonces bueno si hay algún tipo de diálogo que se abre soy todo oídos me han estado escuchando si gracias si quieres quita la presentación voy voy quito ok es más fácil vale ok aquí estoy con ustedes bueno espero que haya sido útil para ustedes esta primera aproximación y quieran venir a las que siguen chao Yolanda bueno también tendremos tiempo de madurar las cosas que vamos tomando y se pueden plantear en las próximas clases ok vamos acumulando elementos entonces quizás la primera clase no es tan tan fácil decir algo y como van a tener luego el texto que van a poder leer bueno van a tener un poquito más de certidumbre acerca de las cosas que se dicen además tienen la grabación y van a escuchar la grabación verdad y ustedes van a investigar su cuenta por supuesto bueno todos aquellos que se tienen que retirar yo entiendo bueno les agradezco muchísimo la atención la paciencia y nos vemos el próximo jueves por este mismo canal a la misma hora y gracias gracias por la clase excelente gracias gracias a ti querido gracias gracias amigos gracias vale muy bueno se tiene que ir a estudiar a estudiar muchachos a luego chévere Roberto vamos a dormir Víctor es muy tarde para ustedes verdad bueno estamos de la madrugada pobrecito que sacrificado bueno abrazos chao Marianela cuídense chao querido abrazo 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 la maestra la maestra anda por ahí Luisito querido nos vamos a ver el viernes que viene vas a hablar tú solo porque yo te voy a hacer preguntas yo no tengo nada que decir yo no tengo nada que decir yo tampoco yo lo que voy a voy a provocar a mi amigo para que diga cosas maravillosas y bueno mi maestra se me fue la cara de sueño de Patricia la cara de sueño se durmió es muy tarde en España es una clase somnífera bueno trataré de hacerla más alegre la próxima no es por tu clase es por la hora bueno chévere este bueno queridos gracias por por su participación y nada nos vemos nos vemos querido Rafa cuídense mucho bueno los veo muy guapos a todos el aire del norte sienta muy bien a todos cuarentenas chévere dale pues ahora si me voy yo también porque si no es como este amigo me decía esta mañana una cosa que no puedo soportar es la gente que está horas despidiéndose porque no se queda sentada tarda más de tiempo que la clase o sea que chao pescado los quiero mucho a todos chao muchos abrazos gracias igual chao chao chau 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 chau